Bienvenidos a esta estupenda vivienda situada en una luminosa segunda planta en urbanización privada con piscina, pista multiusos y ascensor. También tiene portero físico 24 horas. Nada más entrar nos encontramos con el distribuidor desde el que accedemos a la cocina. Como veis es una cocina bastante amplia, hay zona para comer, zona de office y una terraza tendedero pues muy amplia donde está situada la lavadora. La cocina es de gas y tiene su horno. Quedaría tal cual está. Toda la casa puede quedar amueblada si se desea. Accedemos ahora al salón. Es un salón comedor muy luminoso como podéis ver. Y con vistas despejadas. La vivienda tiene 96 metros cuadrados y tiene plaza de garaje y trastero. Ese es el baño con su plato de ducha y mampara. Y aquí tenemos las habitaciones. Esta es una de ellas con mucha luz también. Armario empotrado amplio y el dormitorio principal con su baño en suite. Este es el baño. Este tiene bañera. Aquí tenemos un armario empotrado y los dueños han hecho pues otro armario a medida, como podéis ver. Desde aquí también podemos apreciar la urbanización. Es una organización cerrada con piscina y la pista multiusos. Está situada en el barrio pacífico, en el distrito Retiro, muy bien comunicado y en una zona con todo tipo de servicios. Venid a verla porque sí que os va a gustar.